Tú y tu alma gemela sentirán lo mismo. ¿Ok? Au. Creo que mi alma gemela se quemó. Buenos días, papá. Au. ¿Qué pasa? Nada, papá. Es mi alma gemela. Ahora sentiremos lo mismo. Buenos días, chicos. Por favor, abran su libro en la página 93. Au. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? Kaiser, ¿qué está haciendo? Nada, profe. Es mi alma gemela. Kaiser, ¿qué fue lo que te pasó en clase? Nada, es que mi alma gemela y yo sentimos lo mismo. No me digas que tu alma gemela estaba... Sí, ni lo digas. Fue muy incómodo. Papá, ya llegué a la casa. Qué bien, hijo. ¿Cómo te fue en clase? Prefiero no hablar sobre eso. No, otra vez no. Suficiente. Si mi alma gemela está tan caliente, quitémosle la calentura.